8.50 minutos Y las huellas de un genocidio Este es un acercamiento de Ola Aurora a los impactos del bloqueo en la cultura cubana Centenares de escritores y artistas cubanos con una obra reconocida Están impedidos de exponer, vender o presentar su trabajo creativo en territorio norteamericano Y a los que lo logran generalmente se les niega el derecho de autor Así como tampoco tienen acceso a su promoción internacional a través de las plataformas digitales Que hoy lideran el comercio electrónico Así expresó Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC Al intervenir en el 17º Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo Desarrollado el pasado 8 de junio Para concluir afirmó rotundamente Nadie ponga en dudas El bloqueo constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico y social Y para el bienestar de nuestra población Las sucesivas administraciones de los Estados Unidos han ignorado Con arrogancia y desprecio Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU Que condenan el bloqueo Así como las numerosas voces Entre ellas las de reconocidos intelectuales Que abogan por el fin de esta política Los escritores y artistas cubanos Una vez más Hacemos un llamado a nuestros colegas de todo el mundo A continuar denunciando esta política criminal Y exigir al gobierno de los Estados Unidos Que levante definitivamente el bloqueo El bloqueo estadounidense contra Cuba es real Frena el desarrollo y bienestar de nuestro pueblo Sus huellas en la cultura cubana Son una realidad palpable El bloqueo estadounidense contra Cuba